Hoy es un día especial, ¿no?, que es un poco una combinación mixta de distintas emociones. Porque sois las personas que han confiado en MIP desde el inicio y os lo agradecemos mucho y hoy es vuestro día. Aquí hay un proceso personal que te va formando como líder y como persona y esto va impactando en tu manera de entender el día a día como entrenador. En la intimidad está el compromiso, diferentes momentos vitales donde hay cosas claves, momentos claves en los que tú decides un paso adelante en compromiso, como por ejemplo el que habéis dado todos al apuntaros a este máster. El camino no es fácil, ni lo va a ser, pero tenéis algo que poca gente en el mundo tiene. Cuatro meses de mucho aprendizaje que os han hecho crecer personal y profesionalmente. utiliza todas las herramientas adquiridas. He conocido un gran grupo de personas que luchó contra más de 170 fundamentos, que a ratos se volvían locos. A ratos vi frustración, pero vi grandeza en algunos, vi como otros levantaban al compañero y lo hacían avanzar. Nadie se quedó atrás, nadie dejó morir al otro. A partir de hoy será difícil no vernos, no tenernos y no disfrutarnos como lo hemos hecho desde el primer día. Seguro estoy que hoy somos mejores personas, mejores alumnos y que seremos buenos maestros en el área en la cual nos desarrollemos todos y cada uno de nosotros. Estoy convencido de lo exitosos que seremos y el fútbol es tan grande y a la vez tan pequeño que seguro estoy que muy pronto nos veremos ahí en ese rectángulo verde que tanto amamos. Y hoy es un día súper especial por varios motivos, pero vos no sois vosotros y poder estar aquí viéndoos las caras y sentir que vuestras miradas me transmiten cosas, que es muy difícil de que transmitan lo que están transmitiendo, esto me pone súper contento. Primero que nada agradecerles a cada uno de los profes, a mi familia, que en todo momento estuvieron conmigo. Muchas gracias por todo y bueno, arriba la familia MVP. Yo nada más le quiero dar las gracias a mis compañeros, a los maestros, a mi familia por todo por acompañarme y ayudarme a superar esta red. Gracias. Pues nada, agradecido con toda la familia MVP, los maestros, todo el staff, a las familias, a mis papás, por todo el apoyo siempre. Este, a mis compañeros, ¿no? Por todos los momentos y por hacer toda esta experiencia, pues muchísimo mejor. La palabra más simple y más compleja que se me puede ocurrir en este momento es gracias. Gracias eternas a cada uno de ustedes, a cada uno de los profesores. Que mi familia, mi esposa, mi hermana estén acá, me llena de alegría y haber hecho esto, este curso, creo que me volvió un poquito más. Como dijo Joan, creo que la palabra que se me viene es gracias. Gracias a todos, staff, que son una parte importante también, como lo dijeron. Los profesores, cada uno respaldando a estos tres monstruos que estuvieron. Tomás, también tú, aunque a veces no estarías dos, tres días, pero bueno. En especial a mi esposa, a mi hijo, que está ahí arriba, que también aguantaron este máster. Bueno, quisiera dar las gracias a todas las personas que componen la familia MBP. La verdad que muy agradecido de todos mis profesores, del cariño, del recibimiento de cada uno de ustedes. Y como decía ayer, más que llevarme un aprendizaje en la espalda, es el cariño de todos mis compañeros y, en realidad, amigos, desde el día uno. Así que, muchas gracias y los quiero mucho. Qué maravillosa es la vida, la verdad, es que muchas veces uno toma decisiones sin esperar. Como decía Xavi, tomar decisiones en la vida es muy importante. Y esta decisión para mí ha cambiado totalmente mi vida, porque me encontré con cada uno de ustedes, con el ser humano que son, lejos del jugador, del entrenador, el ser humano. Eso es lo que me llevo. También darles las gracias a mis profesores, que nos aguantaron todos los días ahí, lo agarridos que somos. Pero, algo muy importante, gracias a la familia de cada uno de ustedes, a mi familia especial, a mi esposa, a mis hijos, que me bancaron todos estos cuatro meses acá. Ha sido difícil, pero, le doy las gracias a ustedes también por hacerme este momento ameno. Y aquí estamos para lo que se les ofrezca. Gracias, Tomás, y también. Bueno, después de la introducción, lo único que me queda decir es que ahí hay fútbol. Cuando decidí venir, venía muy enfocado en lo que era realizar el máster, acabar y no hacer amigos, sino enfocarme al 100% en cumplir esta meta. Pero, como les decía al no, no, no le quites el lienzo a Picasso. Y a veces hay que seguirse de la hoja. Entonces, yo no tenía ese plan, porque para mí hacer amigos era algo que lleva muchos años. Y aquí, en cuatro meses, los que eran mis compañeros, los considero a todos mis amigos y eso para mí es algo muy importante y muy especial. Y por último, dar las gracias a mis amigos, profesores, a las familias que están aquí presentes y a las que no están también, porque creo que son parte muy importante para esto. Y personalmente a mis padres, a Dios, a mi novia. Si no la menciono, llego a México y me corta ya saben qué. Pero bueno, muchas gracias a todos y aquí cuentan con un amigo. Quería hacer mención también importante de dos personas que, estando aquí, quisieron sentirnos un poquito más cerca de casa, hicieron que nos juntáramos, que conviviéramos. Doña Cintia, doña Brenda, muchas gracias por esos días de comida, por hacernos un poco más ameno esto. Y bueno, los quiero mucho y gracias por todo, por este máster. Buscaré ser breve, no llorar, porque desde ayer estoy muy llorón. Y lo único que, como bien lo dijo Tomás, compartí muchísimas otras cosas. Nosotros compartimos algún curso y estoy feliz de haber compartido más contigo. Gracias por todo. Yo agradecer a todos por la familia, por la gran familia que tienen. Empezaré por los profesores y por todos los directores. Porque hoy se lo decía Jaime, han creado algo que es increíble. Si nos los hicieron sentir en cuatro meses, yo imagino todo el ambiente y toda la energía que tiene la familia MVP fuera, es algo que está mejorando y está enfocando a que el fútbol y el mundo sea mejor. Gracias por eso. A todos los que estuvieron ahí presentes, que por lo menos yo lo disfruté inmensamente, el llegar y saludar, ir mesa por mesa y decir alguna broma, alguna historia. Gracias, porque esos días empezaban con mayor energía. Y para mí, el entrar al aula a ver, habiendo platicado con alguno de ustedes algo, fue fabuloso. Y a todos mis compañeros, hoy amigos, no tengo palabras de agradecimiento para decirles cómo me voy. Me voy con el corazón lleno y con la mochila llena de conocimiento y enamorado del fútbol. Gracias. Amigos, compañeros, familia, como decía Paquito, hay personas aquí que hicieron nuestra vida más grata durante este tiempo y créanme que lo llevamos en el corazón cada uno de nosotros. Gracias, profesores. Me hicieron crecer de una forma inmensa y que a veces no me imaginaba. Aprendí mucho de cada uno de ustedes y los llevo en el corazón, amigos. Mucho éxito para todos. Nos vemos pronto. Primero, le quiero dar gracias a Dios por poder venir a Barcelona a estudiar lo que nos apasiona a todos, que es el fútbol, y poder seguir creciendo como personas, entrenadores, profesionales, y darle la gracia a todos los que hacen parte de MVP para que esta experiencia que venimos de muy lejos, de la otra parte del mundo, sea grata y sea algo que no se va a olvidar nunca. Siempre voy a recordar todos esos momentos que vivimos analizando en clases, en el estadio, el viaje a Monzón, el partido con los profes, la previa del partido con los profes, nunca lo voy a olvidar, y eso lo llevo en el corazón. Así que nos vemos y que sigamos creciendo. ¡Gracias!